¡Viva Bocono! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chico! Trujillo, Bocono. Bocono, gracias por recibirnos. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios! Gracias por recibirnos. Aquí está la plaza. ¿Esta es la plaza? La plaza Bolívar. Quiero que están también aquí en la plaza. ¡Saludos para todas y todos! ¡Arriba, arriba! A la derecha, a la izquierda. Al norte, perdón, al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Para la derecha? ¡Nada! Ni tantico así para la derecha. Queridos compañeros, a los balcones, por aquí están unos de los balcones también, allá. ¡Saludos! Queridos compañeros, queridos compañeras, gracias por recibirnos aquí en Bocono. Tierra donde se inspiró el gran Alí Primera. Tierra donde se inspiró el gran Simón Bolívar. ¡Tierra de Fabricio Ojeda, combatiente! ¡Tierra de combate! Y hoy, hoy estamos acá, primero pagando una deuda que teníamos con Bocono. Habíamos quedado de estar acá hace... en junio. Decían que no. Por cierto, por cierto, señores escuálidos, ahorita es que estamos en Bocono. No a las 10 de la mañana. No a las 10 de la mañana, es ahorita. Vamos a mandarle un saludo a los escuálidos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ellos comenzaron a sacar fotos. Miren lo que recibió a las 10 de la mañana. Lo que recibieron a Diosdado en Bocono. No, soledad. Vénganse para acá, para la Plaza Bolívar, para que vean a Bocono en la Plaza Bolívar. ¡Escuálidos, amargados! ¡Que viva Bocono! Queridos camaradas, hoy es 11. Una y... Una y cinco... ¿El qué? Ah, que bajen la pancarta un momentico, queridos camaradas, para que los que están atrás vean sin problema, por favor, y la bandera, vamos. Bájenla allá, vamos, ah. Aplausos para los que tienen banderas y que tienen pancartas. Hermanos, hermanas. Hoy... Hoy... 11 de octubre. 11 de octubre. Hoy... Hoy, víspera del 12 de octubre, día de la resistencia indígena, en estas zonas, en estas tierras, nuestros indígenas, nuestros ancestros se hicieron fuertes. Aquí en esta tierra, Bolívar se hizo fuerte en Trujillo. Cinco ocasiones, ¿verdad? Cinco. Se instaló Bolívar acá. Bolívar, siempre cuando tenía problemas, Bolívar se venía para Trujillo, a reencontrarse con la fuerza de la tierra, a reencontrarse con el espíritu de lucha. Y de aquí Bolívar salía, invicto, victorioso, salía Bolívar a las batallas, a darle la libertad a Venezuela. Hoy, la derecha acosa al pueblo de Venezuela, los amenaza, amenaza a nuestro pueblo. Le dice que si no hay referéndum, aquí llegó el acabose. No, camaradas de la derecha. Aquí el acabose llegó hace 50 años, y gracias a Hugo Chávez se fue para que más nunca vuelva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Les quieren meter miedo al pueblo? ¿Por qué no se asusta con lo que dicen los amargados? ¡Gracias! Ellos dicen, ellos dicen que si, no sé cuándo es que dicen que van a recoger firma, que si no le aprobamos el referéndum a Juro y porque sí, entonces Venezuela va a arder. Venezuela va a incendiar ellos. Va a haber, según ellos, saqueos. Va a haber, según ellos, disturbios. Va a haber, según ellos, violencia. Ellos son los mismos que generan los saqueos, la violencia. Ellos son los que han reprimido a este pueblo durante años. Nos van a venir a asustar a nosotros ahora. Nos van ustedes a tratar de asustar a un pueblo que salió a la calle para más nunca volver. Nos van a asustar a un pueblo que se siente protagonista de su destino. Ahí están. Nosotros los esperamos donde ustedes digan, señores amargados. Lo que sí les voy a decir algo. Ya estos van como 100 mil veces que yo lo he dicho. En el 2016, ¿revocatorio? En el 2016, ¿revocatorio? No hay revocatorio. Ellos lo saben. Y sus peleas internas, sus peleas internas no los dejan reconocer porque en verdad lo único que puede unirlos a ellos es el odio. El odio hacia Chávez. El odio hacia Nicolás. El odio hacia nuestro pueblo. El odio que llevan por dentro y que tienen ahí desde hace mucho tiempo. La amargura que tienen. La amargura. El rencor que le tienen a nuestro pueblo. Ellos en verdad no les importaría nada. Los muertos no les importa. A ellos no les importaría absolutamente ningún acto de violencia porque su única ambición es el poder. Ahora nosotros tenemos que decirles desde nuestro corazón que este pueblo ya probó la amargura de la Cuarta República. Pero que este pueblo ya sintió el sabor dulce de tener una revolución que responda por ellos. Este pueblo ya sintió y probó cuál es el camino verdadero para su verdadera redención. Este pueblo sabe que no es con el capitalismo. Este pueblo está muy claro que con el proyecto bolivariano, chavista, socialista que nosotros vamos a la calle a seguir dándole al pueblo lo que el pueblo se merece. ¡Ellos! ¡Miren! Son miserables la gente de la derecha. Muy miserables. Ayer yo vi ayer me pasó un mensaje un compañero y me dijo mira te voy a mandar un video de lo que dijo el señor Nido de Paloma por allá en un sitio allí el señor Nido de Paloma no sólo se mete con Hugo Chávez conmigo no importa pero se mete con Hugo Chávez pero tiene el señor el tupe de amenazar a nuestros hijos tiene el tupe de amenazar en este caso a mis hijos pensando que con eso ellos Diosdado se va a retirar Diosdado se va a rajar se va a esconder Diosdado va a arrugar como arrugan ellos ¡Claro! Lo grande es que él comienza diciendo que al monstruo de Ramo Verde lo torturamos nosotros especialmente yo que torturo a los hijos del monstruo de Ramo Verde no presenta una prueba de lo que dice nada de lo que dice pero luego termina diciendo que los hijos míos pagarían lo que yo he hecho pero en verdad son los hijos de Diosdado en verdad son los hijos de Diosdado mis hijos ¿contra quién es que le ataca? es al pueblo a cualquier a cualquier ciudadano no precisamente era lo que iba a decir mira Nido de Paloma mira Nido de Paloma porque eso es lo que él quiere que uno le responda para ver si sube los punticos que ya van para abajo ¿no? sí está buscando rating mira ya yo estuve preso en tu gobierno Ramos Alú Nido de Paloma ya estuvimos presos muchos de los que estamos aquí estuvimos presos y no chillamos ni una sola vez ni una sola vez chillamos y ustedes sí perseguían en tu gobierno perseguían a nuestros familiares asesinaron jóvenes tú eres un asesino Ramos Alú tú eres un asesino tú has asesinado jóvenes te quedaste callado cuando los asesinaban no dijiste nada y nos vas a hablar a nosotros de derechos humanos nosotros sabemos lo que es estar presos y sabemos por lo que pasa a los familiares de los presos jamás tocaríamos a los familiares de un preso jamás hemos tocado a los familiares de nuestros enemigos políticos y digo enemigos políticos no digo adversarios jamás lo hemos hecho para nosotros eso es como dice el pueblo caca no se toca mi rollo no es con tu familia Ramos Alú mi rollo es contigo porque tú no vas a gobernar este país ni hoy ni mañana ni nunca ni nadie lo que está contigo no es con tus hijos no seas cobarde llegar a esa edad llegar a esa edad para ser tan ridículo yo espero llegar a esa edad y estar con mis nietos cuidándolos atendiéndolos enseñándolos pero llegar a esa edad para ser tan bolsa tan ridículo no tiene sentido ¿vale? uno debe tener una vida íntegra toda la vida toda su existencia desde el principio hasta el fin ahora Ramos Alú porque tú crees o Ramos Alú o Capriles o el que quiera o el que quiera si tú crees que nosotros vamos a abandonar esta batalla estás pelando oíste porque nosotros estaremos en la calle hasta el último respiro que tengamos estaremos en la calle junto al pueblo pero te voy a decir algo Ramos Alú te voy a decir algo Capriles porque ayer fue miren yo no sé por qué en verdad atacan a un muerto como a mí me atacan me atacan ayer nos demandaron hasta en la OEA al mazo dando parece que les duele el mazo no parece que les duele se fueron para la OEA nosotros si ayer mañana le voy a poner cremita de moringa al mazo una cremita así para que para que no les vaya a doler tanto señores amargados se lo voy a decir nosotros estamos dispuestos a ser libres nosotros hicimos un juramento por allá antes el 4 de febrero éramos unos niños unos niños y aquí estamos fieles a esos juramentos y aquí estamos fieles a un pueblo y aquí estamos fieles a Hugo Chávez y aquí estamos fieles a la revolución bolivariana y este pueblo que hoy está en la calle que no solo es Boconó que ha sido toda Venezuela en apoyo al hermano Nicolás Maduro les voy a decir algo cuálido ustedes no solo es que Nicolás no se ha ido Nicolás no se va pero les voy a agregar algo ustedes no volverán más nunca a gobernar este país más nunca estos bolsas creen estos bolsas creen que nos van a asustar vamos por la calle pacíficamente y acaso nosotros no sabemos dónde queda la calle ¿de dónde somos nosotros? ¿dónde nos criamos nosotros? nos van a asustar unos burguesitos con la calle a nosotros se equivocan nuevamente ellos el primero de septiembre dijeron que iban a tomar Caracas que iban a entrar a Caracas comenzó el pueblo chavista a dar vuelta por Venezuela y se les dijo muy claro a Caracas no entran y a Caracas no entraron y se les dijo muy claro Nicolás no se va el primero de septiembre y Nicolás no se fue el primero de septiembre llegaron y dijeron el 7 7 de septiembre después el el 14 y después lo pasaron para el 16 nos amenazaron ahora con el 12 mañana después ahora nos dicen que es el 26 27 y 28 aquí estaremos nosotros dándonos feliz año y Nicolás Maduro de presidente de la república ahora lo dijimos a principio de año porque yo no tengo nada en contra de ese señor el monstruo de Ramo Verde al contrario yo expuse mi vida para que él estuviera vivo porque sus compañeros lo iban a asesinar y este que está aquí se metió en su carro por donde estaba toda la manifestación de la derecha y le daban no sabían que era yo por supuesto y le daban golpes al carro para que pasara rápido y pasé solo para buscarlo a él para salvarle su vida para salvarle la vida a él y yo se lo dije lo que yo estoy haciendo a él y a su mujer y a su familia lo que yo estoy haciendo por ti ustedes jamás lo harían por nosotros jamás lo harían ahora no tengo nada en contra de él lo que sí sé es que es un manipulador es un cobarde que no asume responsabilidades sus locuras llevaron a 43 personas fallecidas muertas asesinadas por ellos sus locuras su ambición ahora yo no tengo nada en contra de él pero yo les garantizo lo siguiente el 5 de enero por los vientos que soplan Nido de Paloma entrega la asamblea él anda como loco tratando de comerle el maíz por la orillita a Julio Borges si se lo come ese es su problema ese es su problema si se lo come y si Julio Borges se lo deja comer ahora bien Bolsa es ahora el 5 Ramos Alú no te vistas que no vas y antes del día 15 antes del día 15 de enero el presidente Maduro estará junto a su pueblo seguramente porque esa asamblea nacional está en desobediencia junto a su pueblo rindiendo el informe anual como corresponde según la constitución y les voy a garantizar otra cosa el monstruo Ramo Verde seguirá preso hasta que pague por los asesinatos que cometió porque aquí tiene que haber justicia justicia para que haya paz justicia para que haya paz ellos ahorita apostaron a la guerra en Colombia ellos apostaron a la guerra en Colombia apostaron al sí al reconocimiento de la guerra porque pedían justicia nosotros también pedimos justicia aquí aquí no puede haber paz sin justicia aquí no puede haber paz sin justicia cada uno de nosotros cada uno de nosotros cada uno de nosotros es vigilante que esto ocurra cada uno de nosotros debe presionar para que el tribunal supremo para que la fiscalía se pronuncie y sea acusado por los asesinatos porque si no 43 muertos no van a bastar la próxima vez serán 100 y quienes serán esos muertos a ellos no les importa absolutamente nada se van a darle la vuelta al mundo a acusarnos a nosotros de lo que ellos se les ocurre nosotros desde aquí no nos rendimos nosotros desde aquí levantamos la bandera de Chávez nosotros desde aquí levantamos la bandera tricolor nosotros desde aquí levantamos la bandera de la justicia pero ustedes señores amargado tengan la certeza que por las malas no van a poder por las malas no van a poder y lo otro lo otro aquí en el estado Trujillo se metieron denuncias ante la fiscalía ¿verdad? por el uso de nombres usurpación de identidad de personas fallecidas de menores de edad de presos que no firmaron jamás se metieron en la fiscalía nosotros estamos esperando que haya también respuesta porque aquellos que cometieron el gran fraude tienen que rendir cuentas ante la justicia era una tarea sumamente sencilla recoger 200 mil firmas ¿vale? 194 mil firmas eso era una tarea sencillísima ellos no dicen que son mayoría ¿y por qué cometieron ese fraude tan gigantesco? ¿por qué? ¿qué necesidad tenían? ah porque su naturaleza es la del fraude su naturaleza es la de la mentira nosotros no le vamos a permitir ni una sola mentira nosotros vamos a exigir que se cumpla la constitución y la ley y por eso decimos que en el 2016 revocatorio pero al paso que vamos en el 2017 tampoco va a haber tampoco va a haber Benvidrio saluda Benvidrio saluda NSR que está por aquí Partido Comunista que está por aquí creo IPC Misión Sucre Colectivo Central Azucarero de Trujillo Café Venezuela Corpoelé Programa de Beca Robert Serra Un Misión Rivas Macero Barrio Adentro a todo Bocoró a todo Trujillo saludo a Grotuy la juventud de Campoelías bueno camaradas hermanos bajamos la pancarta pues quiero además darle un saludo a los compañeros de la dirección nacional Pedro Carreño Eduardo Piñate presentes acá nuestro querido gobernador a nuestros diputados y diputadas presentes un paso al frente los diputados y diputadas a la asamblea nacional estos si son diputados de la patria a nuestros alcaldes y alcaldesas a los clavos donde están los clavos a las mujeres a la juventud a los campesinos y campesinas trabajadores y trabajadoras bueno queridos hermanos enfermeras ya ya lo mandé a atender ya vamos a bajar la pancarta pues bueno hermanos Bocono Miren Bocono 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 debe enviarle un mensaje contundente a los amargados a quienes utilizan el odio a quienes desde una pantalla de televisión creen que van a cambiar el país pónganse a creer y no coman a los que creen que porque los gringos respiran allá y dicen cuatro cosas nosotros nos vamos a asustar en verdad los gringos respiran y dicen cuatro cosas porque la oposición venezolana es inecta total y absolutamente inecta son incapaces tienen miren porque ellos son estudiados en Harvard son estudiados en Colombia son estudiados en Boston allá en Inglaterra muy inteligentes son tú los escuchas hablando y utilizan una palabrería inmensa pura paja tú los escuchas hablando y dicen oh que señor tan culto tienen 18 años tratando de sacar a los brutos a los que no estudiamos y no han podido porque no lo han podido entonces ellos además unos inteligentes con apoyo al imperialismo no estamos hablando de unos inteligentes sólo no con apoyo al imperialismo y no han podido sacar a los brutos al pueblo a los marginales como los llaman ellos los llaman ellos hoy yo leía a una señora temprano que escribió un artículo y decía algo así que cuando ella escuchaba a esta gente decirle al pueblo mal vestidos despeinadas mujeres que no se arreglan desde ese momento o al pueblo marginal desde ese momento comenzó a entender lo que significaba la verdadera lucha de clases ellos en definitiva nos odian a nosotros nosotros no tenemos espacio para el odio no pero debemos de tener claro que sólo el pueblo salva al pueblo que nosotros debemos estar unidos todos los días nosotros debemos estar agarrados de las manos como hermanos verdaderos para defender esta revolución da tristeza ver a un pobre defendiendo un burgués da tristeza ver a un pueblo creyendo que se va a sentar a un pobre creyendo que se va a sentar en la mesa donde esté Leopoldo López donde esté Caprilen o donde esté Nido de Paloma le tirarán el huesito a ver si lo agarra da tristeza pensar que nosotros sigamos a estas alturas cayendo en la manipulación de la derecha mucha conciencia y formación queridos camaradas mucha conciencia y formación mucha precisión de donde está el adversario mucha firmeza en la acción para salir adelante miren queridos hermanos esta semana se juramentaron los equipos políticos municipales están aquí los equipos políticos municipales municipales esta semana se juramentaron es un compromiso que tienen con el pueblo con el partido con la patria quien no se sienta incapacidad por alguna circunstancia de cumplir la tarea encomendada que pida tiempo que pida tiempo y diga desde su corazón que no se siente bien que está cansado que tiene dudas vaya y recargue las pilas y cuando esté recargado véngase para la vanguardia otra vez pero no entorpezca la lucha no se convierta en un obstáculo hagamos eso con sinceridad eso no cuesta nada eso no cuesta nada hermano y además nos da autoridad moral para exigirlo yo le juro que si yo estuviese así mínimo descansado de duda que tuviese alguna desesperanza yo le doy el espacio que otro ande se lo garantizo jamás me convertiría en un obstáculo creo que eso debemos hacerlo todos ser desprendidos aquí nadie puede estar aspirando a nada más allá de las visiones que le dé la revolución bolivariana unido que sea el pueblo el que nos diga cuánto hemos perdido nosotros por las divisiones internas por los pequeños grupos por las miserias que a veces llevamos por dentro miren hermanos pensemos en Hugo Chávez seamos como Hugo Chávez seamos como Bolívar seamos como Fabricio Ojeda seamos como Alí Primera seamos soldados de esta soldados de esta patria de esta revolución y si hay alguna duda miren aquí mismo en Santa Ana ahí se encontraron Bolívar y Morillo se encontraron ahí ahí se firmó la regularización de la guerra ahí se firmó el armisticio pero más importante que eso ahí fue reconocido por primera vez el ejército libertador como un ejército de una patria y ahí Bolívar le dio una lección a los españoles ahí Bolívar con su humildad dice la historia que llegó Bolívar con unas mulas y un burro cinco o seis y él iba con una camisita blanca y Morillo estaba con todo su uniforme militar cuando los vio que venían preguntó cuál es Bolívar y le dijeron a aquel cuál ese pequeñito que viene ahí sí ese pequeñito que viene ahí Bolívar con su humildad pero con su firmeza seamos como Bolívar irreductibles ante la lucha y ante los ataques de la derecha cada ataque debe darnos fuerza cada intento de ellos debe darnos fuerza a nosotros a nuestro espíritu para corregir lo que tengamos que corregir fundamental que nos mantengamos en pie de lucha unidos veámonos a la cara y veámonos a los ojos si usted tiene un problema con un camarada llámelo veále a los ojos y dígale hermano vamos a corregir esto no hable de mí no se deje escuchar chismes si hay alguien que viene aquí a meter los chismes de Jormann que viene mira Dios dado Jormann estaba hablando venga acá compadre vamos a sentarnos los tres para matar esa culebra por la cabeza como tiene que ser porque ante todo somos camaradas y hermanos y no podemos dejar que el chisme nos divida que las peleas nos dividan que los grupos se impongan que viva la unidad revolucionaria el comandante Chávez nos lo dijo hermanos el 8 de diciembre fue una orden unidad lucha batalla y victoria vistámonos de fuerza vistámonos mire del espíritu de Hugo Chávez de Bolívar y vamos a enfrentar esta batalla que viene y vamos a derrotarlo en el 2016 terminaremos victoriosos en el 2017 será la consolidación del proyecto revolucionario para que ellos más nunca vuelvan y el que tenga dudas váyase para allá para Santa Ana párese en esa piedra y sienta a Bolívar párese ahí y pregúntele a Bolívar si se rindió algún día pregúntele a Bolívar si tuvo dudas algún día pregúntele a Bolívar si la fatiga lo agotó y usted verá lo que le va a decir Bolívar le va a decir anda mujer anda muchacho anda trabajador anda la batalla anda la calle anda la victoria definitiva de la fuerza revolucionaria y a esa derecha le gritaremos con más fuerza todos los días más nunca volverán a gobernar esta patria más nunca camaradas hermanos en verdad les doy las gracias por habernos recibido aquí con tanto amor y tanto cariño y le voy a decir acá vamos a venir con el mazo dando también la semana que viene el 19 nos toca pero es en Valera el 19 y después lo vamos a hacer la próxima vez lo hacemos aquí porque ya me comprometí para el 19 en Valera y después lo vamos a hacer aquí en Boconó para que le jarda a los amargados saldremos desde el jardín de Venezuela claro claro a ese programa no lo ve nadie entonces no hay problema vamos junto a Chávez hermanos vamos junto a Bolívar junto a Fabricio Ojeda que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Fabricio que viva Trujillo que viva nuestro pueblo guerrero independencia y patria socialista parte de las declaraciones del vicepresidente del partido masiva manifestación realizada acá en el estado Trujillo donde respaldan los consejos locales de abastecimiento y producción también recordaron las autoridades el valor histórico de Trujillo donde en varias ocasiones fue visitado por el libertador Simón Bolívar y donde encontró ese pensamiento libertario también recordó reiteró a toda Venezuela que este año 2016 no habrá referéndum revocatorio debido al incumplimiento de los sectores de la derecha en los laxos establecidos por el ente electoral invitó al pueblo trujillano a mantener la paz en todo el territorio y no caer en las provocaciones de los sectores desestabilizadores de la derecha y a seguir trabajando y produciendo por el país para salir de esta difícil coyuntura enfatizó contacto a Caracas adelante